Música Primeramente el 11 de octubre tenemos nuestro primer nacimiento se trata de Federal Cala una potranca que fue bautizada por nuestro jefe de la policía federal Cala es una potranca de velaje Saino su padre es Remonta Majestuosa un padrillo que es donado por el ejército argentino y su madre Federal Lady Roma una yegua perteneciente a nuestro lote de yeguas madres de este área federal y decididamente nace el día 20 de octubre una potranca de velaje Alhazán bautizada Casey por su jefe de nuestra policía federal y Casey es de velaje Alhazán su padre es Remonta Sideral Remonta Sideral también es un padrillo donado por el ejército argentino y su madre del área federal Cana posteriormente el día 27 de octubre nace Coluel es un potrillo de velaje Alhazán su padre Remonta Sideral y su madre Federal acompañada este potrillo por sus características al ser un de velaje Alhazán y macho es muy probable casi seguro que va a ir destinado a lo que es la escuadra azul posteriormente al día siguiente el día 28 de octubre nace otro potrillo macho de velaje Alhazán con el mismo destino este potrillo su padre es Remonta Sideral y su madre Federal Limosnera estos nuevos integrantes de estas crías contamos con dos hembras y dos machos van a ser para diferentes usos primeramente para tener una idea al nacer primero se los pone en box duran unos días a box lugar donde es las crías son junto con su madre son seguidos por un veterinario y luego de varios días pasa al campo el campo donde van a estar los siguientes 6 meses junto a su madre en su crecimiento posteriormente viene el destete los dos creen las dos primeras que son hembras una saina y otra alhazán es muy probable que vayan destinados hacia lo que es servicios o alguna exposición primeramente los primeros 5 años los dos machos de pelaje a la santa esos van a ir destinados a la escuadra azul cuando desde el año 2010 se decidió acuerdo al abecedario poner los nombres a nuestros equinos en su nacimiento con la letra A y así sucesivamente año tras año siguiendo con la letra del abecedario hasta llegar al día de hoy con la letra K esto es una cuestión que resulta más práctico a la hora de saber la edad que tiene nuestro higino con solo conocer su nombre con respecto a las crías llevan 11 meses de gestación con su madre luego una vez que se produce el nacimiento cuentan unos momentos que se encuentran unos días que se encuentran en su box con la madre luego van al campo por 6 meses donde se hace el destete luego de esos 6 meses durante esos 6 meses nos dedicamos a lo que es la mansedumbre el imprinting que la cría se sociabilice con la gente con el personal sin perder esa conexión que tiene con la madre luego de los 6 meses se hace un destete y ahí comenzamos con toda su etapa de crecimiento ya separados de ahí hasta los 4 años esta cría está en constante crecimiento usa el campo para tratar galopar desarrollarse y recién a los 4 años de 4 a 5 años se empieza con la doma para luego a los 5 años aproximadamente y al cuerpo de policía montada para cumplir los diferentes servicios que demanden en ese momento este año tuvimos un año se puede decir atípico a raíz de la pandemia pero eso eso no no generó que nos perjudique en nuestra labor se continuó trabajando igualmente como cualquier otro año es decir que nosotros seguimos trabajando dando por ejemplo este año estos resultados las crías eso es producto de todo el esfuerzo anual porque es algo que demanda además de todas las actividades que tenemos esta zona más dentro del aras y los frutos se ven que las crías tanto los petrillos como las potrancas han nacido muy bien fuertes sanos eso nos nos reconforta mucho y nos da una gran felicidad para seguir trabajando por este camino para seguir